Luis Jara con Camilo Sexto. Adelante Luis. Querido público, con mucho gusto. Estamos emocionados, nos hemos reído. Estamos todos muy privilegiados de estar al lado de las más grandes figuras de la música hispanoamericana. Me refiero a Camilo Sexto y todos los que estamos acá le vamos a regalar un aplauso a tu gran texto. Déjame saludarte, don Camilo. Camilo querido, de verdad, para nosotros es una emoción muy grande tenerte frente a un país entero que te adora, que te quiere y que está expectante de tu presentación de mañana en el Molta. Y yo más. Y tú más, exactamente. Hemos conversado acá del humano, de lo divino, nos hemos emocionado y queremos hacer una corrección a Carol Lucero porque la canción no se llama Escondidas. No, se llama Piel de Ángel. Piel de Ángel. Lo que pasa es que los amantes se iban a juntar a un lugarcito. Claro, de 6 a 9. De 6 a 9. Ahora te quiero decir que acá en el equipo se van a juntar a otros horarios también. Más de 4 a 7. Pero por decir algo, de 6 a 9 es una hora que todavía llegas a casa haciéndote el que yo no he hecho nada. Y con el pelo, mojadito. Sí. Me pone mojado. Bueno, Camilo, nos estaba contando que ha perdido la cuenta la cantidad de veces que ha venido a nuestro país. No te lo voy a preguntar porque son muchos los años que llevan. Te digo que más veces es que de las que he ido a mi propia casa. O sea, por eso puedo decir mi casa, ¿cuál es? Chile. Porque es la que más veces he estado más que en mi propia casa. Y tú me hablabas que ahora venías de la moneda que es nuestro palacio de gobierno, que tú lo viste armado, lo viste destruido. Durante, después y hoy en día que está todo restauradito y los alrededores y todo lo demás y Chile ha ido para arriba pegó un subidón que da gusto. Pero lo vi desde entonces. Lo viví. El ambiente de la gente y del que se vivía no se respiraba en el aire. Y en ese sentido tú has visto como Chile ha crecido, ha evolucionado y Camilo, sí, hoy día que se siente todavía como un adolescente que vuelve a pisar un escenario que se emociona, que se entusiasma. ¿En qué momento se encuentra hoy día Camilo Sector? Yo me siento piel de ángel. ¿Piel de ángel? ¿No usamos reloj los cantantes? ¿Usamos reloj o no? No, no, no. Yo no, desde luego. ¿Por qué no usan reloj Camilo Sector? No sé, siempre hay alguien que tiene esa mano y le preguntas qué hora es, qué día es y a qué hora es tal cosa. No uso reloj porque no me pinta nada ahí, es un bulto. Porque también el tiempo no hay una razón con el tiempo. Que no necesito. Fíjate que, queridos amigos, en el estudio hay un momento en nuestra conversación íntima con Camilo que viene rodeado de un tremendo equipo en que yo debo reconocer, Camilo, que me transmitiste una gran emoción. Tú sabes que este fin de semana la gente te va a ir a ver en más al Movistar Arena y la mayoría de ellos a celebrar a sus madres. En España el año las se van a basadas a celebrar a las madres. ¿Qué significó para ti tu madre, Camilo? Pues lo mismo que todas para todos. O sea, si no fuera por ella no estaríamos nadie aquí. Con lo cual es el origen. No sé cómo no, Dios no pensó, no hizo primero a ella y después a él. ¿La extrañas? Porque realmente es la raíz de todo y de todos los que estamos aquí. Las madres son más grandes que hay. ¿Puedo contar a la audiencia lo que tú me contaste a mí con respecto a lo que tú llevas en tu dedo? Ah, claro, sí. Camilo lleva en su dedo las argullas de su padre y de su madre. De casados. De casados. Y cuando tú me dijiste algo que yo también se lo quiero contar al público, que podrán cortar la mano pero jamás los anillos. Esos vienen dentro de mí ya. Más que dentro de mí. Los llevo de siempre, de toda mi vida. Nada, no llevo nada. Pero eso sí. Eso del día madre, del padre, porque es el colaborador oficial, pero la madre es lo más importante que tenemos en esta vida y hay que, se merecen mucho más de lo que le deseamos. Esta es la emoción que nos transmitió Camilo cuando estábamos conversando con él, que es un regalo de tu sensibilidad, pero te voy a hacer una pregunta para irnos a comerciales porque con tu emoción, usted sabe que la emoción también está presente en la tele. Me gusta verte así, Camilo. Es un regalo para nuestro público sentirte tan ligado a tu historia y lo emocionado que estás ahora lo transmite plenamente a nosotros que estamos acá al lado tuyo. Camilo, voy a hacerte una pregunta y nos vamos a ir a una pausa comercial, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la canción favorita de Camilo Sexto para Camilo Blanes? No me la respondas ahora. Nos vamos a una pausa comercial, estamos en plena emisión con el gran Camilo Sexto. ¿Su canción favorita? Ya pues, yo les voy a decir de inmediato que aquí nosotros estamos para irnos a almorzar con Camilo Sexto porque conoce más de gastronomía chilena que nosotros. Más chachoritos, locos, vino tinto. Ahora, yo le dejé planteado una pregunta y vamos a poner redoble de tambores. Tiene un centenar de éxitos a nivel mundial, pero él se la va a jugar por su canción favorita. ¿Cuál es tu canción favorita de todas las que has grabado? La respuesta lógica es todas, pero si hay una que me llega a mí de alguna manera especial, pues tampoco es porque sea el día Las Madres, pero sí el amor de mi vida ha sido tú. ¡Qué un aplauso! ¡Aplausos! La estamos escuchando de fondo y la verdad, queridos amigos, este encuentro con Camilo ha sido muy breve, pero nosotros nos vamos a quedar un rato más conversando con él, con su equipo, que ha sido un agrado, porque tu encuentro mañana es en el Movistar Aredo. ¿Qué esperas del público chileno mañana? No puedo conversar uno a uno, es imposible, pero nosotros conversamos, tenemos otra manera de comunicarnos a través de la música y a través de la presencia y de alguna manera estamos comunicados desde el primer momento y ojalá no que no acabe nunca. Camilo, te queremos agradecer este contacto, el público chileno es mucho gusto que agradece este momento. Chicos, nos quedamos con un grande de la música del mundo, adelante ustedes con el mundo.